Durante este fin de semana 29 personas fueron asesinadas de manera violenta en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que se considera una de las rachas más violentas del año. 2. La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua informó que durante tres días se registraron decenas de homicidios vinculados al crimen organizado. Este pasado fin de semana se registraron 29 homicidios dolosos como usted lo comenta, de los cuales 11 fueron el viernes 4 el sábado y 14 más el día domingo. 2. Cabe mencionar que de estos 29, uno fue del sexo femenino. Señaló Alejandro Rubalcaba, vocero de la Fiscalía de Justicia de Chihuahua. Los homicidios registrados durante el fin de semana ocurrieron por toda la ciudad y según autoridades, todos están vinculados al tráfico de drogas al menudeo. En lo que va del año, la cifra de homicidios violentos en Ciudad Juárez-Chihuahua rebasan los 700, ya se han registrado 166 homicidios hasta el día 29 de julio de este mes. Cabe mencionar que el pasado mes se registraron 177, por lo que ya con la cantidad sumada hasta el día de ayer, ya son 704 los homicidios dolosos aquí en Ciudad Juárez en lo que va del presente año, indicó Alejandro Rubalcaba, vocero de la Fiscalía de Justicia de Chihuahua. Sin embargo, este lunes en las primeras horas, otras tres personas fueron asesinadas en dos hechos diferentes, ocurridos en la colonia Napra y residencial del Real al norte de la ciudad. En ambos casos, los presuntos homicidas, ingresaron a las viviendas para agredir a disparos a las víctimas. Homicidios en México alcanzan su mayor nivel en 10 años, según Inegi obtiene CES contundentes resultados en combate a la delincuencia organizada en menos de dos años de la actual administración y derivado de la implementación de un plan estratégico para el combate al crimen organizado. La Comisión Estatal de Seguridad CES ha logrado contundentes resultados para erradicar la producción, distribución y comercialización de drogas. De octubre del 2016 a junio del 2018 la corporación ha incautado 42 kilogramos de goma de opio, que equivale a retirar del mercado cerca de mil dosis de heroína y evitar que el narcotráfico obtuviera ganancias estimadas en 63 millones de pesos. Otro logro de la CES, lo representa el aseguramiento de más de 15 toneladas de marihuana y la destrucción de 4,2 millones de plantas de enervantes. Gracias al trabajo de investigación y a la plena coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad, la corporación recuperó 2.853 vehículos con reporte de robo, además de 939 armas de fuego incautadas a los enemigos de la paz. También han sido asegurados más de 9 millones de pesos y se ha detenido a 12.000 presuntos delincuentes de entre los que destacan los principales generadores de la violencia en la entidad. La entera disposición del Gobierno del Estado para dignificar y fortalecer los cuerpos de seguridad han permitido conseguir estos contundentes resultados en apenas 20 meses de operación. Al respecto resalta la entrega de más de 250 vehículos para integrarlos a labores de patrullajes y la dotación de alrededor de 1.700 uniformes tácticos de la más alta calidad, al igual que armamento y herramientas adecuadas para el desarrollo óptimo de las labores policíacas. Asesinan a 12 personas en 24 horas en Ciudad Juárez, Chihuahua con información de Francisco Javier Carmona, RAR.